Hola mi Dani, estoy muy pero muy feliz de que te vas a casar, te mando todas las bendiciones del mundo, un besito también para Valeria y bueno quiero invitarlos a que sigan a mi super amigo Daniel Chávez que es un gran empresario y tiene unos consejos de vida maravillosos, así que check it out, sigan su cuenta. Hola mi Dani, estoy muy pero muy feliz de que te vas a casar, te mando todas las bendiciones del mundo, un besito también para Valeria y bueno quiero invitarlos a que sigan a mi super amigo Daniel Chávez que es un gran empresario y tiene unos consejos de vida maravillosos, así que check it out, sigan su cuenta.